Si no tengas miedo, no te arrepentirás Dame un momento, no me querrás soltar Lo que yo te ofrezco, es la felicidad No son solo besos, sabor, gota y falsedad No son solo besos, sabor, gota y falsedad No son solo besos, sabor, gota y falsedad Olvídate del tiempo y déjate llevar No te estoy mintiendo, esto es real Nos vamos conociendo, yo sé que va a durar Hoy te doy mi aliento y te lo he hecho tomar No son solo besos, sabor, gota y falsedad 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 No son solo besos, sabor, gota y falsedad